Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video con tu amiga Reina. Hoy día nos encontramos en un lugar muy hermoso, que estamos aquí cerca a mis vaquitas, ¿no? Hoy día nos ha venido a ordeñar la vaca. Aquí tengo mis vacas, mis cuatro vaquitas. Para eso vamos a soltar a su cría para que lajte. Ya, vamos a hacer lajte. A ver, hay que hacer lajte, las vacas. A ver, tiene que lajtar. A ver, hay que empezar a sacar la leche. A ver, a ver, a ver, ¿nás quiere dejar? Hay que esperar. A ver, estamos sacando la leche. Así se saca la leche en nuestra zona. No, 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 no. No, 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 no. y ya estás te estás terminando mi lecho y ya hemos terminado de sacar la leche esta es la leche que hemos sacado mira bien calientita está la leche como es grande rapidito ya la leche no hemos podido sacar harto ahí está la leche bien calientito con espuma a ver puede observarnos hasta aquí mira la espumita está rica la espuma hoy es por hoy amigos he venido a ordeñar mi vaca ella no mantiene su cría los demás aún no tienen todavía son terneritos ella es huerfanito no tiene su mamá se ha muerto su mamá se ha caído en un cerro se ha caído por hoy amigos ya nos vemos en el próximo video no se olviden de compartir o poner su su like me gusta chao chao y en el próximo video e y ¡Gracias!